Buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia y en este video. Y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de todo lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos a martes 30 de agosto. Hoy volvimos a tener otro día rojo across the board. Hubo dos reportes que se dieron a conocer esta mañana que motivaron en buena medida el desempeño negativo de los mercados. Quiero, por supuesto, proporcionarles los detalles correspondientes. Y vamos a revisar también, como es costumbre, a desglosar desde un punto de vista técnico, tanto al S&P 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Y así al final de este video vamos a estar revisando el reporte de earnings de ChargePoint. Yo le estuve echando un vistazo muy por encimita toda vez que finalizó nuestro live streaming del día de hoy en Patreon. Sin embargo, voy a, digamos, a meterle la lupa junto con ustedes. No sé cómo estará comportándose ChargePoint en este momento after hours. Ya han pasado prácticamente una hora desde que yo revisé ChargePoint al finalizar nuestro live streaming. Así que vamos a desglosarlo desde un punto de vista técnico para ver qué podría ocurrir el día de mañana. Y también le vamos a meter la lupa a su estructura de mercado. Así que sin más preámbulos, empecemos de una vez con el contenido de este video. Y el día de hoy tuvimos nuevamente otro día rojo a cross the board en los mercados. No se salvó nadie. Hoy no vamos a colocarle ni medalla de oro, ni de plata, ni de bronce a nadie. Los cuatro principales índices retrocedieron el día de hoy. Los 11 sectores también retrocedieron. Y en particular, y esto se los acabo de comentar en la introducción de este video, hubo dos reportes macroeconómicos que le pusieron gasolina a el incendio que observamos hoy en Wall Street. Y ya les voy a suministrar, por supuesto, los detalles correspondientes. El Russell 2000 retrocede un 1.45%. Nasdaq retrocede un 1.12%. Dow Jones retrocede un 0.96%. Y el S&P 500 retrocede un 1.10%. Tanto el petróleo, así como también los metales preciosos, fueron brutalmente aplastados, pese a que el dólar de los Estados Unidos, el Dixie, cerró flat del día de hoy. La plata retrocede un 1.90%. El oro retrocede un 0.78%. Y el petróleo, usted vendría siendo el West Texas Intermediate, retrocede un 5.09%. Y cierra a 92 dólares por barril. Me preguntaban el día de hoy, me hicieron esta consulta en varias oportunidades a través de nuestro live streaming en Patreon, ¿por qué el petróleo estaba retrocediendo de manera tan significativa? Yo, en lo personal, considero que tenemos dos hipótesis. Por un lado, toma de ganancias. El petróleo subió ayer casi un 5% de modo tal que teníamos a muchos participantes de los mercados con ganancias importantes en cuanto a los futuros del crudo, también en cuanto a los ETFs, como ExoLea, etcétera, ExoP, y también teníamos participantes de los mercados con ganancias en las principales acciones relacionadas con la energía tradicional, como ExoMobil, Chevron, Occidental Petroleum, etcétera. Así que por allí pudimos haber observado un proceso de toma de ganancias después del mega rally que hemos observado en los días más recientes en relación al petróleo, pero también puede tratarse de temores en relación a que la Reserva Federal nos vaya a meter en una recesión prolongada en los Estados Unidos debido a los reportes macroeconómicos que ya les voy a comentar, ¿ok? El retorno del bono de 10 años cierra flat el día de hoy a 3.11%. El Dixi, como les acabo de comentar, el dólar de los Estados Unidos retrocedió un 0.01%. Y el VIX, el índice de la volatilidad y el miedo cerro flat, cierra a 26.20%. Bueno, ¿de qué se tratan estos dos reportes macroeconómicos que conocimos el día de hoy? Por un lado tuvimos el reporte de job openings o de, digamos, puestos de empleos disponibles acá en los Estados Unidos del mes de julio, que vino mejor en comparación a cómo se presentó este reporte del mes de junio. Resulta que para el cierre o hacia las postremerías del mes de julio, acá en los Estados Unidos teníamos 11.20 puestos de trabajos vacantes, ¿ok? Esperando por trabajadores para ser contratados, versus 11.04 puestos o 11.04 millones de puestos de trabajos vacantes en el mes de junio. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía de los Estados Unidos todavía está, desde un punto de vista laboral, en una situación de fortaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos más puestos de trabajos disponibles, tenemos a esos negocios que todavía mantienen esas posiciones de trabajo abiertas, tienen todavía consumidores, bien sea por el lado de venta de bienes o por el lado de, digamos, proporcionar servicios. Eso demuestra que todavía tenemos una economía que se está, digamos, moviendo y que todavía está generando movimiento económico, lo cual por supuesto es contrario a la necesidad imperiosa de la Reserva Federal de controlar la inflación. Otro reporte que preocupó a los mercados fue el reporte de confianza del consumidor. Este reporte que refleja básicamente, digamos, la voluntad, la predisposición que tienen los consumidores para gastar en el mes de agosto. Estamos ya en las postremerías del mes de agosto, ya prácticamente se va el día de mañana. Bueno, este reporte básicamente se mide por un puntaje y los analistas, los economistas estaban esperando que este reporte de confianza del consumidor del mes de agosto se reflejara un número de 97.4 y terminó reflejando un puntaje de 103.20 en agosto contra 95.30 en julio. Entonces vamos a sacar las cuentas por acá. Dos más dos son cuatro. Tenemos una mayor cantidad de trabajos disponibles, vacantes de trabajos disponibles disponibles en los Estados Unidos, 11.20 millones de puestos de empleo que están esperando por ser filled, como decimos en inglés, por ser, digamos, ocupados por trabajadores. Tenemos una mejora con respecto al mes de junio, en el cual, digamos, los puestos disponibles de trabajo en los Estados Unidos estaban en 11.04 y por otro lado, tenemos entonces a los consumidores reflejando abiertamente una disposición mayor a consumir, a salir de vacaciones, a comprar bienes, etc. Así que esta es una señal de que vamos por el mal camino, la economía no se está desacelerando y por consiguiente, los mercados interpretaron este par de reportes macroeconómicos como una señal de que la Reserva Federal va a tener que seguir apretando el acelerador a fondo y muy a fondo para poder desacelerar la economía. Esto explica lo que ocurrió con el petróleo el día de hoy. Pudo haberse tratado, hoy el petróleo fue aplastado, pudo haberse tratado de toma de ganancias, lo vamos a saber en estos próximos días, mañana o el día jueves, pero por otro lado, los mercados podrían haber interpretado estos reportes vinieron mucho mejor de lo esperado, tanto el reporte de job openings, así como también el reporte de confianza del consumidor. Esta es una señal para que la Reserva Federal siga apretando el acelerador a fondo y si a la Reserva Federal se le va la mano con los incrementos de tipos de interés, nos puede meter en una recesión de una magnitud considerable acá en los Estados Unidos y esto, por supuesto, podría erosionar la demanda por los combustibles. Así que hoy, desde un punto de vista técnico, hubiésemos podido decir que había elementos sobre la mesa, sobre todo porque tanto el Nasdaq 100, así como también el S&P 500 están sumamente sobrevendidos. Había elementos técnicos para pensar que podíamos ver un rebote al alza. De hecho, los futuros saltaron al alza en la madrugada. Nuevamente, los bulls, como ladrones en el medio de la noche, empujaron al alza los futuros de los índices, pero toda vez que abrió la sesión de bolsa, los futuros empezaron a retroceder y este par de reportes macroeconómicos terminaron de ponerle la guinda al pastel para que tuviésemos otro día de retroceso. Y recuerden que este próximo día viernes tenemos el reporte de empleos del mes de agosto que, ya yo se los comenté el día de ayer, si llega a venir o como se espera, ni hablar mejor de lo esperado, debería generar mucha presión a la baja porque eso quiere decir que definitivamente la economía no se está desacelerando y la FED todavía tendría, la Reserva Federal todavía tendría mucho trabajo por delante. Les quería mostrar esta información, miren, hablando del tema inflacionario. Tengo bastante información que compartir con ustedes el día de hoy. La Reserva Federal de Cleveland publicó una especie de pronóstico para el CPI. Recuerden que el próximo reporte de inflación lo vamos a conocer el 13 de septiembre, 8 y media de la mañana a la hora del este de los Estados Unidos. Va a ser absolutamente fundamental. El reporte de empleos de este próximo día viernes también va a ser muy importante. Bueno, la Reserva Federal de Cleveland está pronosticando que el CPI general o el reporte general de inflación que incluye a los alimentos y a los combustibles venga a un 8.3% para el mes de julio versus 8.5, perdón, 8.3 en el mes de agosto a la baja con respecto al mes de julio en el cual vino a un 8.5%. Estas son buenas noticias, obviamente, ¿no? Porque estaría demostrándose una pequeña desaceleración de la inflación. Ahora bien, ustedes saben y yo se los he explicado en muchas oportunidades por acá a ustedes que el reporte al cual más presta atención la Reserva Federal vendría siendo la inflación núcleo o el core CPI que excluye, entre comillas, de la ecuación inflacionaria a el segmento o al rubro de alimentos y de energía. La Reserva Federal de Cleveland está esperando que la inflación núcleo haya subido de 5.9% en el mes de julio a 6.1% en el mes de agosto. De este ser el caso, ya ustedes se podrán imaginar, son muy, pero muy malas noticias para los mercados. Y de este ser el caso, y este es un elemento que yo les he planteado en varias oportunidades por acá a ustedes, muy probablemente si la inflación núcleo llega a venir más recalentada de lo que se espera en el mes de agosto con respecto al mes de julio, el pago de rentas o shelter, como llamamos en inglés, va a tener una enorme responsabilidad sobre este rubro porque el shelter o el pago de rentas corresponde a un 30% del core CPI o de la inflación núcleo. Así que por acá la Reserva Federal de Cleveland también está sonando, digamos, las alarmas en relación a lo que pueda ocurrir con el próximo reporte de inflación que vamos a conocer el 13 de septiembre. Yo les estaba mostrando a ustedes los futuros de la Reserva Federal. Los mercados en este momento están prácticamente descontando que vamos a tener un incremento de un 0.75% el 21 de septiembre en el próximo Federal Open Market Committee, 74.50% para un incremento de 75 puntos y básicamente el incremento de 0.50% lo están descartando, 25.50%. Me pregunto yo, me pregunto yo, ¿será que si el reporte de empleos de este próximo día viernes viene mejor de lo esperado, reflejando una creación de empleos mayor a la que se espera? Y si de repente la Reserva Federal de Cleveland tiene razón y tenemos un core CPI que viene más recalentado de lo esperado, ¿será que los mercados empiezan a descontar un 1%? Que es un escenario que en este momento no están descontando, un incremento de 100 puntos en cuanto a los Fed Fund Rates el 21 de septiembre. Vamos a ver qué ocurre. Esto está empezando a ponerse interesante. Miren, quería mostrarles este cuadro, esta información muy importante. Ustedes saben que yo grabé un video la semana pasada que se tituló septiembre va a ser un baño de sangre. Yo no estaba inventando eso. Septiembre suele ser un mes sumamente negativo para los mercados. Y este es un cuadro que nos refleja la información estadística de cómo es el comportamiento del S&P 500 toda vez que este índice llega al mes de agosto teniendo un comportamiento o un retorno negativo en lo que va de año. Presten atención porque esto puede darnos luces de qué podría ocurrir en el plazo inmediato, es decir, en el mes de septiembre, que ya empieza este próximo día jueves, a un año. Así que miren ustedes qué interesante esta información. Acá donde ustedes ven el número uno, este vendría siendo agosto de este año. Tenemos por acá el cierre de la sesión de bolsa del día de hoy. 3,982 puntos. El S&P 500 cierra el día de hoy a la baja en lo que va de año, desde el primero de enero a la fecha, 16.44%. Claramente hemos tenido un año bastante difícil. Imagínense ustedes que este gráfico nos refleja comportamientos del S&P 500 desde el año 1953 y básicamente únicamente conseguimos un peor retorno en lo que va de año hasta el mes de agosto en el año 1974. En el año 1974 el S&P llegó al mes de agosto o terminó el mes de agosto a la baja un 26%. Bueno, también tenemos por acá el año 2002. El S&P cierra el mes de agosto a la baja un 20%. Ha sido un año muy difícil. En el año 62 también podemos decir, el S&P finaliza el mes de agosto estando a la baja en lo que va de año un 17.37%. Pero fíjense ustedes. Entonces este gráfico confirma que muy probablemente de la información estadística de la cual disponemos repetirse, el S&P va a cerrar el mes de septiembre en territorio negativo. ¿Por qué? Miren ustedes, en la inmensa mayoría de los casos, toda vez que el S&P 500 ha cerrado el mes de agosto con un comportamiento negativo en lo que va de año, el mes de septiembre ha sido negativo en la mayoría de las veces. 12% en el año 1974, 11% en el año 2002, en el año 2008 a la baja un 9.08%. Hay excepciones de la regla. En el año 73 el S&P cerró el mes de septiembre al alza un 4% y en el año 70 al alza un 3.41%. Básicamente dos excepciones. Ustedes pueden observar por aquí claramente que de la información estadística repetirse, que no tendría que repetirse necesariamente, es muy probable que el mes de septiembre lo cerremos en territorio negativo. Ahora bien, si revisamos el comportamiento del S&P 12 meses después de haber cerrado un mes de agosto con un comportamiento negativo en lo que va de año, la situación cambia. Miren ustedes, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oportunidades, el S&P únicamente estuvo a la baja 12 meses después de cerrar el mes de agosto en territorio negativo en lo que va de año, de enero a agosto, en tres oportunidades nada más. Y podemos de hecho decir que los retornos son bastante interesantes. Miren ustedes, en el año 2008, un año después, el S&P estaba al alza un 10.04%. En el año 1974, un 20%. Los retornos están entre 10 y 20%. De hecho, están por arriba de 20% en la mayoría. ¿Eso qué quiere decir? Que, como les acabo de comentar, de la estadística repetirse, es muy probable que tengamos un mes de septiembre muy negativo o negativo, de 3%, 6%, bueno, perdón, 11%, 8%, 5%, 9% también en el año 2008, pero a la baja. Pero es posible que de aquí a un año la situación sea radicalmente diferente y observemos muy buenos retornos en el caso del S&P 500, 27, 22%, 20.42%. Así que vamos a ver qué ocurre en el mes de septiembre. La historia no siempre tiene que repetirse, pero debido a toda la información macroeconómica que estamos recibiendo, es muy probable que el mes de septiembre sea también negativo. También vale la pena destacar lo siguiente. Miren que ustedes el retorno del S&P cuatro meses después, es decir, en el mes de diciembre. En la mayoría de las veces, el mes de diciembre ha resultado positivo toda vez que el S&P ha cerrado, ha finalizado un mes de agosto en territorio negativo en lo que va de año. Por acá lo pueden observar, se dan cuenta. Básicamente territorio, perdón, retornos positivos cuatro meses después. Así que a lo mejor queda todavía un poquito más de volatilidad, de sufrimiento. Es posible que noviembre y diciembre sean meses de alivio. Y luego, dentro de 12 meses, estadísticamente hablando, es posible que estemos en niveles más elevados para el principal índice bursátil de los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió el día de hoy con los sectores? Todos en territorio negativo. No vamos a colocar ninguna medalla de oro. Los sectores más importantes de los mercados retrocedieron también, por supuesto. El sector financiero retrocede un 0.54%. El sector de cuidado de la salud retrocede un 0.66% y el sector tecnológico retrocede un 1.04%. El sector de la energía, como les comenté, pudo haberse tratado de toma de ganancias. Retrocedió el día de hoy un 3.39% absolutamente aplastado en relación a las acciones que suben y que bajan. Una correlación bastante negativa. Hoy retrocede 1.760 acciones y, perdón, sube 1.760 acciones y retrocede en 4.743 acciones. Les ruego me disculpen las imprecisiones. Ustedes saben que yo estoy improvisando todos mis videos y hablar durante 25 o 30 minutos sin cometer ninguna imprecisión es muy complicado. Ustedes saben que por lo general, y esta es una información que yo les he comentado de muchas oportunidades por acá, cuando observamos ratios entre las acciones que suben y que bajan muy inclinados hacia un lado o al otro, al día siguiente ocurre lo contrario. También tenemos que sumar a este hecho la situación de sobreventa importante de los índices. Así que yo no estoy diciendo que ya se acabó, digamos, el retroceso que estamos observando desde la línea promedio de 200 días. Solo estoy diciendo que estamos un poco sobrevendidos, ya vamos a revisar los índices y para poder seguir retrocediendo es preferible o es necesario, de hecho, que observemos un pequeño rally de alivio. Bueno, ¿qué ocurrió en materia de trading? En el día de hoy pudimos vender en corto de manera exitosa al S&P 500. Esta es mi página de Patreon. Yo compré esta mañana, poco después de que abrió la sesión de bolsa, dos puts del SPY. Hoy no fue un día. Inicé otros trades, digamos, alcistas que están abiertos en este momento, pero desde un punto de vista de trades que cerré, el único trade que tomé fue este day trade con el S&P 500. Por acá pueden ver, compré dos puts del SPY que vencían en octubre con un strike de 408 dólares y este trade lo cerré con una ganancia de 164 dólares. Fue un day trade exitoso vendiendo en corto el S&P 500 y en este trade me acompañaron varios miembros de nuestra comunidad de Patreon. Como de costumbre, yo no fui el único que pudo cerrar trades de manera exitosa el día de hoy. Por acá tenemos al amigo Juancho, 150 dólares con el SPY. Gracias, profe. Se ganó por ahí 150 dólares acompañándome en mi mismo trade, del amigo Isaac, 212 dólares de ganancia con puts del SPY. A ver qué otro trade tengo por acá, qué otro cierre de trade les puedo mostrar. Vamos a ver. Hoy no pude tomar, la sesión de bolsa fue muy volátil, sobre todo al inicio de la sesión y no pude tomar muchos screenshots de nuestro Discord chat. Así que bueno, me disculpan los miembros de nuestra comunidad si no pude, no los estoy mencionando el día de hoy porque la verdad no estaba pendiente de tomar los screenshots de las ganancias porque estábamos en un momento de mucha volatilidad en los mercados. El amigo González, 300 dólares con el SPX, también con puts del SPY. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos a Cassandra Lisman, nuestro amigo Juan. Se ganó 92 dólares también con el put del SPY que yo compré. Y tenemos también a Jairo Acevedo, 202 dólares de ganancia con el SPY. Les advierto, dejamos mucho dinero en la mesa. Yo me vi forzado a cerrar este trade de manera rápida porque los índices están muy sobrevendidos, así que preferí jugar por lo seguro. El amigo Jaime Rodríguez, salgo de put del SPY, 1,200 dólares de ganancia. Gracias, grupo. Muy buen trabajo, Jaime. Los felicito a todos nuevamente. Bueno, el Dixie, dólar de los Estados Unidos. Atención, les reitero lo que les comenté el día de ayer. Miren ustedes esto. Este vendría siendo el dólar de los Estados Unidos. El dólar de los Estados Unidos está a niveles que no hemos observado en el mundo desde junio del año 2002. Absolutamente impresionante. Ustedes saben que el dólar de los Estados Unidos sube porque los mercados perciben que la Reserva Federal va a ser sumamente restrictiva en materia monetaria. Eso, por supuesto, ocasiona una percepción de que vamos a tener una liquidez menor de dólares en los mercados y eso, por supuesto, impulsa el dólar de los Estados Unidos al alza. Así que yo les sigo comentando que desde un punto de vista técnico, acá en el Dixie, tenemos una mega resistencia a 109.50 sobre la cual se podría generar un tope triple, se diría en español, no, un triple top, decimos en inglés. Acá lo pueden ver como el Dixie, el dólar de los Estados Unidos, ha fallado a 109.50 en una, dos y tres oportunidades. Si el Dixie llega a fallar, si el día de mañana vemos un test de esta resistencia, 109.50 y retrocede, eso inmediatamente desde un punto de vista mecánico debería, en condiciones normales de mercado, aliviar a los índices. Así que mucha atención con el Dixie por acá a 109.50. Vamos a revisar ahora a el S&P 500 que ocurrió por acá. Ahora, el S&P retrocede el día de hoy un 1.10%, cierra su cotización en bolsa a 3.986 puntos, muy sobrevendido. Ahora sí podemos decir que el S&P está en una situación de sobreventa severa. Ustedes pueden observar como el RSI de este índice está a 21 puntos. Yo les he venido comentando que si el S&P o si el índice de fuerza relativa, el RSI, el Relative Strength Index, el S&P llega a bajar a 16 puntos, estaríamos entonces en presencia del mismo puntaje desde el cual el S&P rebotó al alza en fecha 14 de junio. Había llegado a una situación muy severa de sobreventa y tras producirse un rebote al alza, fíjense ustedes qué ocurre acá. El S&P rebota al alza casi un 4% en base a una situación de sobreventa severa y luego siguió retrocediendo. Entonces, no estoy diciendo yo que ya se acabó el retroceso que estamos observando en los mercados, etcétera. Estoy diciendo por acá que estamos muy sobrevendidos y que para poder seguir retrocediendo, lo más lógico es que se produzca un rebote al alza, se consiga resistencia y sigamos retrocediendo. Así que mucha atención con el RSI del S&P cerca de 16 o 17 puntos. Si mañana este índice sigue retrocediendo, mucha atención con 3,950 puntos. Estamos hablando de una área previa de resistencia del 27 de junio y ni hablar. Si el S&P retrocede mañana, 3,950 puntos y esa visita coincide con el RSI del S&P en el gráfico de 4 horas reflejando 17 puntos, esto podría ser un elemento adicional para pensar en que se puede producir un rebote al alza. De hecho, perdón, de resto les vuelvo a comentar lo mismo. Una clarísima tendencia a la baja. Tenemos una línea de promedio de 5 días en una posición de declive, línea de promedio de 200 días en posición de declive, 50 de sumedia en posición de declive. Ya tenemos a la 180 de S&P en una posición de semideclive, línea de promedio de 100 días en posición de declive también. El S&P está bajo total control de los vendedores. No hay ningún elemento sobre la mesa para pensar que vamos a volver a subir hasta 4,200, 4,300 puntos. Cualquier cosa puede ocurrir en los mercados, pero desde un punto de vista técnico, este índice nos está diciendo que todavía vamos a ver precios más bajos. Ahora bien, si se da un rebote al alza, tenemos entonces dos áreas potenciales de resistencia desde las cuales podríamos comprar puts del SPY o del S&P 500. 4,020 puntos. Se trata de una área previa de resistencia del 22 de julio y un poquito más arriba tenemos a los 4,060 puntos que vendría siendo la línea de promedio de 100 días. Una línea de promedio muy importante que de paso coincide con un área previa de soporte para el S&P de inicios de junio. Me disculpan, acá hice clic sin querer en mi mouse. Así que un gráfico técnico absolutamente espantoso. Yo considero, podría estar equivocado, que vamos a ver por lo menos un rebote de alivio para luego seguir el camino a precios más bajos. Vamos a revisar ahora por acá a los muchachos de la tecnología. El Nasdaq 100, los muchachos de Silicon Valley y de Austin, Texas con Tesla. Retrocede el día de hoy un 1.13%. Cierra su cotización en bolsa a 12,342 puntos. Y miren ustedes dónde estamos a punto de observar a el Nasdaq 100. 12,200 puntos. Les hablé el día de ayer de 12,200 puntos. El Nasdaq 100 está también sumamente sobrevendido. De modo tal que yo considero que del RSI del Nasdaq 100 retroceder en el gráfico de 4 horas hasta 15 puntos, que vendría siendo también un puntaje sobre el cual, o un nivel sobre el cual el Nasdaq 100 rebotó al alza y también de manera significativa a mediados de junio. Observamos un salto al alza del Nasdaq 100 de casi un 5%. Tal vez si llegamos a observar una combinación de 12,200 puntos en el Nasdaq 100 con el RSI llegando a estos niveles de 16 o 17 puntos, esto podría permitir que se dé lugar a un rebote al alza que potencialmente podría llevar a el NDX hasta 12,600 puntos, que es un área sobre la cual se falló el día de ayer y también se falló el día de hoy. 12,600 puntos es un área previa de resistencia del 21 de julio. Y recuerden que 12,200 puntos es un área importante. ¿Por qué Álvaro dice que 12,200 puntos es un área importante? Bueno, porque estamos hablando de una era previa de soporte de inicios de marzo y de inicios de marzo del año pasado, les advierto. Y estamos hablando también de una era previa de resistencia de octubre del año 2020. De resto, ya ustedes se lo podrán imaginar clara, tendencia a la baja, líneas a promedio de declive, líneas a promedio de cinco días en una posición de declive. El Nasdaq 100 es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Este índice está bajo total y absoluto control de los vendedores, pero para poder seguir retrocediendo, yo considero que es probable que podamos ver un rally de alivio estos próximos días. Y ahora vamos a cerrar el video del día de hoy con Charles Point. ¿Qué está ocurriendo por acá con CHPT? Mientras me entra una llamada indeseada a mi celular. Charles Point retrocede el día de hoy durante la sesión de bolsa regular. Un 3.66% cierra a 14 dólares con 49 céntimos. Vamos a ver qué está ocurriendo. After Hours no ha hecho mayor cosa. Charles Point subió hasta 15 dólares con 56 céntimos y en este momento conseguimos esta acción cotizándose al alza un 1%. Nada del otro mundo. Los mercados ya no están siendo tan generosos con los reportes de earnings. Bueno, ¿qué reportó? A ver, Charles Point, a ver si tengo el comparativo. El EPS negativo. Esta es una compañía que todavía está perdiendo dinero. No es una acción económica. Todavía la evaluación de mercado de Charles Point es costosa. Creo que el price to sales está cerca de 30 o 35 veces. Así que uno ve los precios. 14 dólares. Bueno, pero esta acción se estaba cotizando 40 dólares no hace mucho. No, pero esta sigue siendo una acción cara. Es decir, que cualquier persona que esté comprando Charles Point a estos niveles está pagando una prima. Le está dando un voto de confianza a esta compañía desde un punto de vista de que en el futuro va a poder generar ganancias de consideración. El EPS negativo vino a 28 centavos de dólar al alza con respecto a 13 centavos de dólar hace un año. Aquí dicen, aquí hay un error de Think or Swim, porque el año pasado perdieron 13 centavos de dólar y ahora están perdiendo 28 centavos de dólar por acción. Quiere decir que están perdiendo más dinero. Las ventas vinieron a 108.29 millones de dólares con MD Mariela, superando la expectativa de 103.97 millones de dólares. La verdad que, digamos, la forma en la cual se rebasa las expectativas en cuanto a las ventas refleja que esta compañía viene creciendo de manera bastante interesante. Vamos a ver. Guía comercial, muy importante. Charles Point ve la facturación para el trimestre en curso, tercer trimestre de este año, a aproximadamente 130 millones de dólares. No, perdón, a 135 millones, 135 millones de dólares contra 130 millones estimados, de modo tal que superan las expectativas en cuanto a la facturación para el trimestre en curso. Y en cuanto a la facturación total para el año 2023, Charles Point la ve entre 450 millones a 500 millones de dólares contra 476 millones de dólares. La verdad es que fue un buen reporte. O sea, tendríamos que ver qué alega la compañía en materia del EPS, porque efectivamente están quemando mucho más dinero con respecto al año pasado, pero la compañía está creciendo, está haciendo crecer su facturación de manera apreciable, de modo tal que tenemos una compañía que está quemando más dinero, pero la quema de ese dinero está contribuyendo a que la empresa haga crecer su facturación de manera exponencial. Así que ahí tenemos un balance bastante interesante. ¿Qué podría ocurrir con Charles Point el día de mañana? Vamos a ver por acá el gráfico de cuatro horas. Aresaya, 44 puntos, bastante sano desde un punto de vista técnico. Atención el día de mañana, con un potencial proceso de consolidación de Charles Point ligeramente por arriba de 14 dólares con 20 céntimos. 14 dólares con 20 céntimos es una área previa de resistencia de inicios de julio y también se trata de una área previa de soporte de inicios de marzo. Si esta acción se puede consolidar ligeramente por arriba de esta área, 14 dólares con 30 céntimos, 14 dólares con 40 céntimos, esto podría ser una señal de que se están reuniendo fuerzas para llenar el siguiente gap de importancia hasta una resistencia terrible para Charles Point sobre la cual se falló en varias oportunidades recientemente, 16 dólares y también se trata de una área previa de resistencia de finales de junio y también de inicios de junio, cerca de 16 dólares por acción. Si nosotros pudiésemos tomar este trade con Charles Point, desde 14 dólares con 50 céntimos aproximadamente hasta 16 dólares, hablamos de un trade que podría dejar una ganancia de un 10 por ciento. Por acá tenemos una línea promedio de 5 días en una posición de declive. Los 16 dólares coinciden con la línea promedio de 200 días. Así que de mantenerse este soporte de 14 dólares con 30 céntimos, este podría ser un trade porque ello implicaría que los bulls de Charles Point estarían ligeramente por arriba de la línea promedio de 100 días. Así que es un gráfico, perdón, es un gráfico técnico interesante. Vamos a ver cómo luce la estructura de mercado de Charles Point. Luce horrible. Así que hay que tener cuidado acá. Este soporte de 14 dólares con 20 céntimos, hay que vigilarlo recelosamente. Tenemos una estructura de mercado de 1 sobre 10. Tenemos una demanda en claro colapso y tenemos un suministro que está muy por arriba de la demanda. Así que vamos a ver qué ocurre el día de mañana con Charles Point Holdings y con CHPT. CHPT, voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Y si consiguieron valor en él, por favor, denle al botón de me gusta. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que por aquí en el Bailin Wall Stack Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves toda vez que cierran las sesiones de bolsa. De modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Pero aún más importante, tienen que activar la campanita por allá arriba. Síganos o búsquenos también en Instagram. Y recuerden que este es el Bailin Wall Stack Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los Estados Unidos. Pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente toda vez que cierre la sesión de bolsa. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chao.